Ingeniero, estas semanas hemos visto que se está procediendo al arreglo de la vía. ¿Cómo está la planificación para la ejecución de la misma? Desde el 15 de mayo que estamos en función, el señor prefecto nos dispuso que hagamos mantenimiento a las vías con las cuales tenemos el sistema vial provincial de peajes. Apenas hubo esa disposición, el 20 de mayo empezamos ya la planificación de los trabajos aquí en la vía Girón-San Fernando. Estamos haciendo la primera etapa de bacheo en la cual estamos priorizando los lugares en los cuales ya había huecos evidentes y que podían generar problemas en el momento de la circulación. Y estamos ya planificando para el segundo semestre del año una intervención un poco más completa, como usted acaba de escuchar, el señor prefecto acaba de decir, que hay algunos tramos en los cuales ya se va a hacer una rehabilitación vial y justamente estamos haciendo esa planificación ya para lo que queda del año. Estos trabajos que al momento se están ejecutando, contempla el bacheo total desde Girón a San Fernando, los 18 kilómetros. Exactamente, pero es un bacheo paliativo, en donde realmente estamos ya con huecos, estamos haciendo los bacheos, hasta poder generar los estudios y el dinero para poder hacer ya un trabajo un poco más integral, que es lo que acaba de manifestar el señor prefecto. ¿Esto sería este año? Vamos a procurar que por lo menos lo que está más afectado sí sea este año, pero progresivamente tiene que irse haciendo el mantenimiento hasta el año siguiente, pero lo importante es que se garantice la conectividad, entonces daremos prioridad a los tramos que están con mayores dificultades. ¿Qué tiempo tienen para poder concluirlos? El día miércoles de la semana que viene se van a concluir, ya los trabajos estaban planificados de esa manera, eventualmente como le comenté son trabajos paliativos, hasta poder sacar los estudios para trabajos más integrales que son de rehabilitación, que ya conlleva otro tipo de actividades, pero es necesario al momento actual, puesto que esta vía tuvo el último reasfaltado, si no estoy mal, en el año 2014, entonces ya han pasado casi 10 años desde la última intervención fuerte que se hizo en esta vía y al momento ya se requiere nuevamente una intervención de esa magnitud. ¿Se podrá terminar en una semana más, sabiendo que la mitad ha avanzado en un mes y medio? Como le había comentado, estamos priorizando los trabajos en donde hay agujeros fuertes para que obviamente no se generen problemas con los vehículos ni tampoco accidentes de tránsito y ya estamos analizando, ya desde el día miércoles vienen los técnicos para ver en qué tramos ya vamos a hacer la rehabilitación vial y pienso yo que ya en el mes de agosto vamos a arrancar ya con esos trabajos de rehabilitación vial para mejorar tramos grandes ya de vía y ya prácticamente se va a poner una carpeta asfáltica nueva una vez que se trate lo de abajo ya con los sistemas constructivos que ahora nos permite trabajar la tecnología. ¿Algo más que manifestar al respecto, ingeniero? Un poquito más de paciencia a la gente, realmente la visión del señor prefecto es esa, que donde se cobre peajes se mantenga una vía en perfecto estado. ¡Gracias!